Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este video es para informarles que ya tengo disponible el horario o programación para la semana 21, correspondiente desde el lunes 24 al viernes 28 de agosto. Este horario es tanto para televisión como para radio nacional. Ahí tenemos de inicial, primaria, secundaria, todo eso fue para televisión, también para radio nacional, inicial, primaria, secundaria y tenemos también para el programa de intervención temprana, para educación básica especial, también para educación básica alternativa para lenguas originarias, ¿ok? Si ustedes desean que yo les envíe esta información totalmente gratis me envíen un mensaje al whatsapp 945485290 y yo gustoso le enviaré esta información totalmente gratis también voy a dejar el enlace de este video, en la parte baja de este video para que ustedes lo puedan descargar fácilmente y gratuitamente, ¿ok? en la descripción del video voy a dejar el enlace para que lo puedan descargar los que no puedan descargar, como dije, me envían un mensaje al whatsapp, solo mensaje por favor y yo les enviaré esta información también tengo la guía docente guías de actividades los audios y guiones el horario web etcétera la información sobre la plataforma de Aprende en Casa también aprovecho el video para informarles que tengo tres grupos de whatsapp de inicial, primaria y secundaria donde se comparte semanalmente este tipo de información y otras más que los docentes a nivel nacional comparten en este grupo ustedes desean también que yo les agregue a uno de los grupos me envía un mensaje a whatsapp diciéndome a qué nivel quieren pertenecer y les agregaré totalmente gratis toda la información que se envía es totalmente gratis ok no se olviden de apoyarnos si les gustó el video si les gustó el video con suscripción se escriben activan la campanita para que vean semanalmente cuando envío este tipo de información o subo este tipo de información a youtube también estoy subiendo semanalmente las tareas de secundaria del área de matemática para los que también desean ver esos videos estoy subiendo esa información semanalmente tanto de la web como de radio y de televisión los retos que dejan de matemática primero a quinto de secundaria ok amigos sin nada más espero que les haya gustado el video les invito una vez más a suscribirse regalarme un like y activar la campanita para que estén atentos cuando suba un video también les invito a compartir este video con sus amigos en sus redes sociales para que más docentes o también padres de familia o alumnos puedan ver esta información sin nada más me despido hasta un próximo video hasta pronto gracias gracias Gracias. Gracias.